muy buenas a todos aquí estamos en minecraft 1.15.2 vamos a ver un mod un mod que está curiosete y es que añade bueno literalmente se llama anime pets os podéis imaginar lo que añade aunque añade sobre todo de muchas cosas de pokemon pero bueno vamos a dar un vistazo porque está bastante chulo pero me gustaría encontrar algunas alguno aunque sea este que es no quería romperlo de abajo pues no me deja oran berry bush ok hay quien más de estos ah pero es lo mismo pero en otra fase de crecimiento y si yo a esto le pongo no sirve en fin vamos a mirar mira mauk no sé ni de estos no sé lo que es o sea a lo mejor alguien lo está conociendo ahora mismo no tengo ni idea de algún animus era o algo así digo yo pero bueno vamos a buscar a ver si encontramos eh burritos que monos son a ver si encontramos alguno más yo he visto magic cards así que vamos para el agua a ver si encontramos alguno se ve fácil esta yo me aburrito es esto se ve fácil porque tienen el el nombre tienen el nombre entonces se localiza bastante fácil ¿dónde está tío? mira que antes lo he visto eh he dicho voy a investigar un poquito a ver si encuentro porque hay algunas cosillas que ahora veréis que digo esto no te explican de dónde se saca pero bueno da igual mira que hay otro de estos eh ahí está orang berry mira mil tank ostras que feo eres a ver que quiero ver que me sueltan básicamente porque uuuh yo soy un lagazo guapo eh no es solo carne ya está bueno vamos a ir sacándolos para verlos mira hay otro mil tank pero el mil tank es que ya hemos visto bueno no pasa nada eh como digo vamos a ir sacando por aquí voy a dejarme la la espada para ir matando bichos ¿vale? jeje si soy mala persona vamos a verlos y ahora vemos que hay algunos objetos que no sé no han sido bastante chulos eh mágica pobrecito da hasta pena uy mágica ay dios crudo en serio pobrecito akamaru no sé hay hay bichos que no sé lo que son eh o sea me tendréis que poner en los comentarios a ver que es porque no tengo ni idea akamaru ok akamaru no es el perro de el personaje ese de naruto o estoy flipando yo a lo mejor estoy flipando dimple wow a ti sí que lo que he visto en la vida no tengo ni idea pero cero eh es que no sé lo que es mira una es la engolmada eh charmander obviamente parece un señor un señor bajito pero un señor al fin y al cabo qué empezado carbón meh meh ibi ibi es guay uy qué bonito se ve me gusta mucho con la leche eh lo siento ibi cuero bueno milce ya lo hemos visto coffin hombre es un poco raro parece simplemente un cuadro ya está claro pero es que los ojos no se los veo raros coffee ah mira te da una chorros fruit de esa ¿no? sí chorros fruit happy ¿quién es este tío? se llama happy parece un gato azul sin más no tengo ni idea happy que le había más antes en serio joder pues muy fan soy del del tal happy eh vale vamos a dejar todo esto vamos a ver los otros eh aquí en happy lo habíamos dejado dale 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 y dale esto no hace falta darle ahora os lo enseño eh volto bueno bien supongo vale mmm y este es electro este va a ser más grande aún ¿no? la explosión me refiero bueno más o menos es igual tampoco te creas que es mucho más hot vale este es el cercito que me mató que no tengo ni idea de dónde sale piplup este está mono como veis hay mucho de pokémon eh tiene la sombra como muy grande pero muy grande da pollo ok eh pikachu se parece un cerdo jajaja literalmente vale da reston eh por alguna razón chomusuke chomusuke cuca cariño ¿qué haces? vale disculpad eh chomusuke tengo ni idea de qué es esto tío de qué animus era no tengo ni idea tiene vida eh da un pescado bueno bien supongo la cuestión es que el mod no explica de dónde se saca y eso es lo que me molesta un poco porque estaría bien que te lo dijeran hay las bolas de dragón que están guays y con todas ellas bueno aparte que puedes hacer con la 1 puedes hacer la 2 con la 2 puedes hacer la 3 bla 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 puedes hacer el flying nimbus este que es lo que os había enseñado aquí le voy a darle aquí me hace para el cuca otra vez está subiendo aquí disculpad otra vez estoy por aquí eh sí el flying nimbus que se hace con todas las bolas de dragón y esto está guay porque después o sea va muy rápido ya lo veis y hacia donde miras va es decir para ir para arriba tienes que mirar para arriba lo cual siempre me ha parecido un poco incómodo en los mods porque tienes que para subir tienes que estar así básicamente para bajar así pero bueno está bastante chulo para así mola bastante está bastante bastante guay pido para abajo y vamos a ver algunas cosillas no no baja 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 a ver cuca se ha tumbado aquí en mis pies manda narices a ver que ponga el time set de ahí y algunas cosillas como el pikachu esto la verdad es que para evolucionar ciertos pokémons si la piedra trueno podemos probarla con un pikachu yo que sé por probarlo a ver como se hace la piedra truena de esta vale así se hace a compañero a compañero a compañero a compañero a pues no digo a que me da jaste no lo que me da jaste es esto la mascota de pikachu pues no sé para qué sirve el este a lo mejor aún no le han puesto ninguna función eh a la thunderstone esta pero con el pikachu este te da jaste 4 permanentemente como veis se craftea así con una un totem de estos o sea ojito si haces clic derecho pega un trueno aunque flipas a ver por ahí y grita pikachu esta bastante bien hombre la verdad es que mola tener el hashtag permanente mola bastante luego una jarra de estas vacía que no tengo ni idea para qué un dodrio que como veis es también con el totem este está bastante guay aunque esto bro un die joder parece una caca parece una caca pero vale y esto que me da velocidad 4 oye pues no está mal eh tener esto simplemente en el inventario pues no tienes que tenerlo o si no no tienes que tenerlo seleccionado o sea si me lo pongo aquí también sirve oye pues está bastante chulo y tú que haces tú haces algo si te hago clic derecho no no hace nada no pero está bastante guay eh pues cocinar a mágica pobrecito tío pues haces pokeballs eso sí y lo he probado antes y sí que funciona lo he probado con mágica pero bueno ala ahí lo tengo metido está bastante guay no sé añade como muchas cositas pero se entra mucho en pokeball y las otras cosas la verdad es que no acabo de pillarlas pero como digo el dicho este Chomunusuke por ejemplo no tengo ni idea de quién es entonces eso es un problema porque igual si lo supiera pues me gustaba todavía más pero el mod en sí no está nada mal la verdad a mí me parece que está bastante guay pero bueno este es el mod como veis un Mercurio Set bastante bastante chulo pero bueno tenéis el link en la descripción es para la 1.15.2 si está el comportamiento etcétera como siempre tómalo y nada recordad dejar un super like si queréis más esto ha sido todo y hasta ahora chao hola soy Pakichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog puedo irme ya aún no me cachis gracias 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 gracias